Romina, Romina, Romina ¿Te imaginas que la matan en celso? No la van a matar güey, Romina es la clave del éxito A ver por favor Romina tienes que ganar Ay ese güey si tiene gato, que presumidos ¿Te das magia para esos tres chistos compa? So there finally we performing for you If you know the words you can join in to put your hand Your anus together if you want to clap as we take you through this monkey rap A mi si me hablan y mucho por whatsapp Llegan muchísimos mensajes y a los dice Ah me presume que así tiene amigos Me voy a bañar ojalá me ahogan mis penas A ver vamos a caer en esta madre Cuando sea en un ranked vamos a caer en un lugar donde caiga más gente Como en Factory güey No manas tan rápido ¿Yo morir güey? Te equivocas Te equivocas loca Hola man, soy yo Ángel Ey que pedo Ángel, ¿cómo estás? ¿Todo bien o qué? I don't know what is going on What is going on? Soy ahorita Soy Oro 4 güey ¿Y tú? Oro 4, nice compa Espérate cojete Por favor dame el Raid Ey perros ¿Dónde vamos güey? A ver tú vas a guiarnos Ángel Tú dices a dónde hay que ir Simón A perro, a pic A perro A pic, al revés Vámonos Tú, tú, Dora Tú, tú, Dora Ey perro ¿Por qué destino en el carro? A la verga Soy el mapa Soy el mapa Soy el mapa ¿Qué nivel eres? Soy nivel 35 Ah no mames Ya vi por qué les encanta esta arma Güey Dispara bien rápido No manches De alguna vez Es la única arma que voy a usar No manches Ahí hay otro compa Ok GG Ey, ahí va un carro Ahí va un carro Vámonos Vámonos Sí, sí, sí Ahí viene güey Ok, creo que sí alcanzo a destruirlo Sí alcanzamos a destruirlo Ya, ya, ya Uy, 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 uy Aguas, aguas, aguas Ok, ese ya murió Gracias Mimi Por el follow Ya me seguías No Mimi Pero gracias De todas formas Gracias por dos No manches Ok, ya murió Queda más gente Más enemigos Ya no güey Aquí una pistola Para Para gilear güey Déjalos Déjalos gileo güey No mames ¿Qué hice? No ¿Qué estoy haciendo? Ay Chanclas ¿Cuál dejé güey? Ah, dejé la La escopeta Ahí está güey Va, ahora vamos a donde yo quiera Pues vamos a ver más aquí güey Hay que haber gente por allá A lo mejor en el camino nos encontramos Gente güey Aquí hay una VSS güey Por si alguien quiere rifarse unos headshots No, yo me voy a llevar las famas Nada como el juntos A la par Oh, queda uno nada más Vivo güey Hostia chavales Se viene la win Estoy orgulloso De nosotros Buena Perrús Rifada, rifada Uy no Tengo puras armas bien feas Bien feyonas No manches No manches No mames No, no sirvió de nada Mátalo 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 Está reviviendo uno Ya, ya, ya Ah, no mames Otro, otro No tengo No tengo armas güey Tengo puras armas de la Pirinola güey Ahí está güey No manches Me viene otro güey No, no No manches Si llego, si llego, si llego No, pues ya sé Ya no tengo armas Ya no puedo hacer nada Ahí te los dejo güey Encárgate tú güey Aquí hay un compa güey No mames Gracias por salvarme Ahí está güey No, 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 no Ya valimos No güey Ey Romina Ayúdanos No güey Ya valimos Rep Rayos güey No, no te alcancé a salvar No tengo un gato Irá pues No tengo gato en Free Fire Pero tengo gato en la vida real A huevo Yo también tengo gato en la vida real Era azul Yo tengo a los dos En la vida real viene ¿Cuántos tienes en la vida real? Yo en la vida real tengo ocho Te gané Irá un güey Yo tengo un covento Yo tengo un perro Yo tengo dos perros Entonces tengo Más ¿Tu ropa no debe estar llena de pelo de gato? Este Pues sí güey Pero depende de la ropa Depende de la tela O sea yo ya Ya dominé Lo de las telas Dependiendo del tipo de tela Agarra más pelos Obviamente Si la ropa es color negro Pues se van a notar Mucho más los pelos Ojo Salud ¿Era Snapbook Por el Chesco? ¿Se arma o se arma Entonces el Ferrari Si gana? Si Pa Romina tienes que ganar esto No Tiene que ganar Tiene que ganar O hacerse cuatro kills Creo que es el momento En que Ripea Romina No creo ¿Seguro güey? Si seguro Tengo hambre güey Ya me dio hambre No se naló nada amigo No Todavía no O sea no Pero Ya tengo mucha hambre ¿Quieres tacos al pastor? Uy que rico güey Si si quiero güey ¿Me das? Quiero ocho Eh güey no manches Ya se Ya se Ya murió Romina Eh Romina No es que eran dos güey A huevo A huevo Eh Romina Romina no es para allá Romina Es para Pochinoc Mira güey Güey a huevo Si regreso Romina tienes que ganar Esta partida El cuatro Romina Si ganas la partida Romina Y el Emanuel me da el carro Te doy un Accesorio Accesorio Te compro el vestido Arre arre Tienes que ganarlo Romina El gatito es anti-hacks Mira pues Si la va a ganar güey Romina es Crack No me toques la varita Que yo ya se lo que te interesa Magonesa Vamos Romina Romina Si imaginas que la matan Vamos Romina Vámonos Romina Mátela por favor No la van a matar güey Romina es la clave Del éxito A ver por favor Romina Tienes que ganar Sombrero Y creo que los dos Están solos Tú puedes Romina Tú puedes Romina Bien Tú te la rifas Romina Vamos Romina Ahí se te fue A la izquierda estaba No vale campeón Si buenas noches Trajardealo Trajardealo Hola Roger ¿Cómo estás hermano? Bienvenido ¿Probaste la AWM? No sé Ey 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 Mira ¿Otro bombardeo? ¿Qué pedo? Mira que hay mucho bombardeo Si ¿Ya jugaste Apex DC? Ya jugué Apex Smash El directo de De antier compa Ale Romina Vamos Romina Ey 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 ¿Qué fue eso? A huevo A huevo Buena buena Romina No Cárate güey Tiene que ganar Ya jugaste Apex ¿Está buena DC? Está chido No Ah ok Bueno pues Te quedaste sin vestido Romina Ye ye Y sola Gracias por ver el video ¿Por qué así? Gracias.